Hola a todos, nuestros técnicos de Viva Gym Meridiana han preparado su mejor WOD para que los superéis. Esta semana le toca a nuestro técnico Perran con su WOD Brutus. Bien, os comento un poquito mi WOD, ¿de acuerdo? Consta de tres ejercicios, las series están aquí apuntadas, ¿vale? Pull-up sería dominada, pull-clicks sería cargada, push-up, flexión, ¿de acuerdo? El ejercicio en medio siempre son dos repeticiones, los de los lados siempre son de 10 a 1 y de 1 a 10. Una vez terminado esto, trabajaríamos 10 push-press, 10 squats frontales y 10 barkis, siempre con la barra olímpica y la mitad de nuestro peso corporal, ¿de acuerdo? Siempre que se necesite podemos adaptar ejercicios como la dominada, podemos trabajar en el REMO TRX, en la flexión podemos colocar rodillas si las necesitamos y en el squat frontal, por ejemplo, podemos colocar barra detrás, ¿de acuerdo? Cada uno como quiera trabajar. Os invito a que probéis este WOD y nos enviéis vuestros tiempos. Gracias. Gracias.